No importa donde estés, nosotros llegaremos a ti. En la segunda semana nacional de salud del 22 al 28 de mayo, recibirán su vacuna contra el amolio todos los niños menores de 5 años. Tengo para ti más vacunas para combatir otras enfermedades. Y también tendremos más acciones de salud para más niños como tú. ¡Seremos más niños mejor protegidos! Consejo Nacional de Vacunación ¡Suscríbete al canal!